¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. La nueva caja de CSGO ya ha sido anunciada. La caja del millón de dólares. Sabemos todas sus skins y vamos a ver qué tal lucen. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Y vamos a ver también si merece la pena. ¡Let's go! Y vamos al lío, chicos y chicas. Como veis, aquí están las skins seleccionadas para la nueva caja de CSGO. He de deciros una cosa. O sea, no se sabe de momento cuáles van a ser los objetos excepcionales. Si van a ser cuchillos, guantes, ya existen. Se van a meter otros objetos. Tendremos que esperar al día de salida de la caja. Que también no se sabe de momento cuál es su fecha. Pero mientras tanto, podemos ver las skins, chicos y chicas. ¡Vamos al lío! MP5 Kids Necronomicon. Vaya nombre, compañero. Skin simple, pero desde mi punto de vista, personalmente, está guay. Porque hay algunas skins que ya veréis que no lucen tan bien. Pero en este caso, está bien, pero es un arma que nadie utiliza en el juego. ¡Vamos a por la siguiente! MAC 10 Pixie, chicos y chicas. Resulta que esta skin me mola mucho porque le afecta la parte de luz, ¿vale? Cuando está en una zona oscura, lo vais a ver cómo se apaga el color. Y cuando está en una zona clara, está blanco. Personalmente, me mola mucho el rollo. Es una buena skin y además es de categoría azul. Por lo tanto, chapo por haber elegido esta skin. Esta es la que me da mal rollo. ¡Una skin de la Ouija! Desde pequeño me han dicho esas cosas no se tocan. Pues ala, han sacado una skin, chicos y chicas. Ya me diréis en los comentarios qué os parece. A ver, si estaba en base a sueños y pesadillas. Esta parte de pesadillas tiene sentido, chicos y chicas. De hecho, fijaros el vídeo que ha hecho aquí el mastodonte. Me mola. O sea, me mola la idea, la ejecución y tal. Pero no la voy a comprar porque eso da mala suerte. Aquí entramos en terreno pantanoso. Esta skin personalmente me parece muy, muy simple. Flying in a Dream, chicos y chicas. Esta P2000, que yo utilizo USP. Tampoco la voy a utilizar. Pero no sé, me parece bastante simplona. Creo que hay skins bastante mejores. Luego, por cierto, al final os voy a decir mi opinión. He hablado con un diseñador que ha sido escogido. Y vamos a hablar un poquito de esto. Tenemos la Mag 7 Predictor. Un pulpillo. No sé si tiene que ver con cartas del tarot. No sé por qué ha escogido el pulpo. Skin simple. Está bonita. Pero, como digo, creo que hay mejores. Y ahora vamos con esta Chicken Fight. ¿Qué fumada es esta, chicos y chicas? Hay muy pocas cosas... Muy pocas imágenes, disculpa, de este arma. Pelea de gallinas. Ya sé básicamente lo que estáis viendo. Bueno, está ahí, ¿no? Que no sé qué opinar de esta skin. Es un poco rara, la verdad. Y por último, la última arma azul. Me gusta bastante. Alpha and Omega. Me gusta más que el resto, la verdad. Es una de las mejores skins de la categoría azul. Y yo creo que cumple su cometido, ¿no? Este categoría azul está bien. Ya está, ¿no? No podemos aspirar a más. Vamos ahora a la categoría morada. Ticket to Hell. El ticket al infierno. Chicos y chicas, esta USP mezclando negro y blanco es una combinación de colores que personalmente a mí me gustan mucho. Así que bienvenida al inventario porque vas a caer sí o sí. Ahora tenemos esta M4A1S Insomnia. Disculpad. Es que hay mucho mejores. M4A1S hay mucho mejores que esta. Está bien el rollo, el estilo, pero personalmente no es mi favorita. Seguimos en este caso con otra autonuf. Están de moda. Dream Glade, chicos y chicas. Aquí la tenéis. Es que no la voy a utilizar. Es que, o sea, está guapo el rollo, pero simple. Simple. Lo siento repetirlo, pero dejen muchas skins simples. Tenemos esta Pepe Bizon Space Cat. Personalmente me mola más el rollo de esta Pepe Bizon. Otro arma que nadie utiliza, pero el rollo está ahí y la verdad que le ha quedado muy, muy guapo. Y atención a esta escopeta, tío. Este autor le conozco porque hace muchas cosas de este estilo. De poner como muchos stickers juntos y crear una skin. Ya merecía tener varias skins. Creo que la Glock de la caja pasada es suya. Y como digo, merecía tener más skins dentro del juego. Y esta personalmente me mola el rollo porque tiene muchos patterns. Ok, empezamos con la rosa, chicos y chicas. Esta me da muy mal rollo. Rapid Ice. Tenemos aquí la Famas. Como digo, me da mal rollo de la hostia. Cumple su cometido. Está guay. No la voy a usar ni en pintura porque pienso que hay bastantes mejores. Pero a la gente que le gusta este rollo, le va a venir Kenny Pintado. Esta skin, chavales, es de las mejores. Es, por no decir, casi mi favorita. Creo que es top 2. Tenemos esta Dual Beretas Beware of Sleeping. Creo que son las mejores Dual Beretas del juego. O sea, os lo digo totalmente serio. Está muy, muy guapa. Ese gato sandía. No sé lo que tiene en la mente el creador. Pero está súper chulo. Y por último, esta MP7 Fear. Miedo. Estilo simple. Cumple su cometido. El rollo que le ha metido. No sé si con un fade. Está bastante guapo. Pero es lo de siempre. Creo que hay MP7 mejores y tampoco es que la vaya a usar. Ahora vamos al gordo, chicos y chicas. Aquí nuestro amigo Danny Den. Que desde aquí le mando un fuerte abrazo. Se merecía estar en esta caja, chicos y chicas. La primera MP9 categoría roja de todo el juego. Eso ya os indicará que es una skin muy, muy especial. La combinación de colores me parece increíble. Muy buena. O sea, me encanta. Y no es porque sea colega. Si es una skin de mierda te lo voy a decir. Pero en este caso es que te la has marcado. Está muy, muy guapa. Y por último, que ha habido como falta de AVPs. Pero no se han olvidado de la caja, chicos y chicas. Nightwish. Se llama, si no me equivoco. Aquí la tenemos con este lobo. Personalmente, me gusta más la MP9. Esta sería mi top 3 detrás de la Dual Beretas. Pero yo pienso que esta arma va a ser bastante más valiosa. Está bien, eh. O sea, es una cover. Pero está bien, la verdad. ¿Y qué más tengo que comentaros? No sé, vale. Pues ya está. De cosas amarillas no se sabe nada, como os he dicho. Resumen de la caja. Personalmente, pienso que para las skins que hay es una caja floja, ¿vale? Entiendo que Valve tenga que meter skins, como decirlo, no tan vistosas para que las skins de categoría roja y rosa sean mejores. Pero yo pienso lo siguiente. Como no metan objetos nuevos en la categoría excepcional, dorada, o metan muy buenos cuchillos o guantes, esta caja no va a ser apenas comprada. Y me da mucha pena porque es una caja de la comunidad. Hay muy pocas veces que la han hecho. Han invertido muchísimo dinero. Pero es que había cosas bastante mejores. En categoría rosas yo hubiera quitado la MP7 y la fama por otras. Falta la VP. Falta una Glock. Falta en armas que tendrían que haber estado, también lo pienso. En fin, chicos y chicas, una pena. Es mi opinión sincera. Pero evidentemente habrá muchas aperturas. Y cuando salga, que aún no hay fecha oficial, la tendremos en el canal. Así que nada más, chicos y chicas. Con esto despido el vídeo del día de hoy. Espero de corazón que os haya gustado. Si ha sido así, reventa el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao. Chao.